Hola, esto es De La Mano y yo soy María Moreno. Te doy gracias porque esta noche tú estás aquí con nosotros acompañándome. Si tú quieres ser parte de esta gran comisión, recuerda simplemente comparte esta cápsula y así tú también estarás siendo bendición para otra persona. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Yo te pido que te quedes a este capítulo que va a estar lleno de información. Es una historia muy bonita todo lo que vamos a ver, pero sobre todo y lo más importante es la enseñanza que esta palabra nos deja para nuestra vida. El día de hoy ya estaremos abarcando el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11 de Génesis. Ya vamos por el sexto programa. Yo te pido que no pierdas la continuidad de estos estudios porque te van a ir encantando. Cada día tú le vas a ir agarrando el sabor a la palabra de Dios. Nuevamente te invito a que te quedes. Vamos a empezar. Vamos a recordar un poquito de lo que estuvimos viendo en el capítulo anterior. En el capítulo anterior vimos que Dios, enojado con el mundo, decide destruir la tierra. Para eso escoge a Noé, le pide que construya un arca y manda un diluvio. Vemos que estuvieron alrededor de un año adentro del arca ocho personas. Noé, su esposa, sus tres hijos, sus nuenas, acompañados de todos los animales de la tierra, más plantas y todo lo que iba a servir para perseverar la especie humana. Vimos que cuando Noé se baja, lo primero que hace es hacer un altar y ofrecerle un sacrificio a Dios con aquellas siete parejas que Dios le había mandado que subieran extra de animales limpios al arca. ¿Ok? Hasta allá llegamos. El día de hoy vamos a empezar. Noé vimos que se baja del arca. Cuando ellos se bajan del arca, Dios nuevamente, como pasó con Adán y Eva, les entrega toda la tierra a Noé y a sus hijos. Les entrega toda la tierra, les dice que se esparzan y les da todo dominio, sobre todo animal, sobre toda bestia, igualito que Adán y Eva. Con la única diferencia que aquí Dios ya les permite comer carne. Recordemos que Adán y Eva eran vegetarianos. Aquí los hijos, Noé y sus hijos ya podían comer carne. La única condición que Dios les pone es que no comieran carne cruda. Tenía que ser cocida porque no les permitió Dios comer la sangre. Porque la sangre para Dios siempre ha representado un sacrificio. Entonces Dios les prohíbe comer sangre. También Dios les da otra prohibición. Aquí en la Biblia vemos que Dios prohíbe que un hombre mate, que un hombre derrame sangre. Porque Dios condena el homicidio y da cómo debe de ser castigado el hombre que cometa un homicidio. También vemos aquí en la Biblia, también vemos aquí en el capítulo 9, que Dios hace un pacto con Noé. Ese pacto consistía en que ya no iba a volver a destruir Dios la tierra con un diluvio. Dios dice que pactaba con Noé y le prometía que nunca más iba a volver a destruir la tierra con un diluvio. Sabemos que la tierra, porque en Apocalipsis dice, se va a volver a destruir. Se piensa, como ya hemos dicho anteriormente, que puede ser con fuego. Pero bueno, aquí con Noé le promete que no la vuelve a destruir con agua. Vemos que, como les dije, a través de la Biblia vamos a ver diferentes pactos que Dios hace con el hombre. Aquí vemos el segundo pacto, con Adán había hecho un pacto. Aquí hace otra vez pacto con Noé. Y para sellar su pacto, Dios pone el arco iris. Dice la palabra que el arco iris serviría para que cada vez que Dios vea el arco iris, se recuerde del pacto que había hecho con Noé. Entonces, vamos a ver, Noé, cuando bajan el arco, Noé tenía 600 años. Y de Noé vimos que tiene tres hijos, Jafet, Sem y Cam. Estos son los tres hijos de Noé que bajaron del arco. Estos tres pueblos son los que de ahí venimos todas las descendencias de la tierra. Vemos que Jafet se fue a Europa, Sem fundó todo lo que es el Medio Oriente, que viene siendo, de ahí sale el pueblo de Israel, Asia y Cam, África. Aquí vemos negros, blancos, amarillos, no importa el color que sea, vamos a ver que todos vienen de una misma raíz. Entonces, no debemos decir que hay diferentes razas porque venimos de una sola raíz. Todos, todos estos venimos de una sola raíz. Vamos a ver también que en la Biblia hay un dato muy curioso porque Noé, siendo alguien muy importante, no se menciona ni la esposa de Noé ni las tres esposas de los hijos de Noé. Pero hay libros que son históricos, como ya dijimos, a los que los estudiosos de la Biblia recurren para ver si pueden encontrar algo más que nos pueda ampliar ese conocimiento, que podamos entender un poquito más de la palabra de Dios. Pues, como les digo, de la esposa de Noé no se sabe. De estos tres, en los libros históricos encontramos los nombres. Pero yo solo les voy a dar el de la esposa de Cam. ¿Por qué? Porque como siempre vamos a ver que estas líneas se van a dividir. La línea buena de Zen, la línea mala de Cam y la de Jafet, que es ni buena ni mala. Porque él no hizo nada ni para bien ni para malo. Él solo fue beneficiado, más adelante vamos a ver, de todo lo que le iba a tocar a Zen. Ok, entonces vamos a ver aquí que esta mujer que se llama Nahlamehok es la esposa de Cam, como ya dijimos. Ahorita vamos a ver la línea mala, vamos a ver la línea, la descendencia de Cam. Esta mujer, su nombre quiere decir posesión de obscenidad. Nuevamente vemos como un nombre nos da la idea de la personalidad de esta mujer. Entonces, posesión de obscenidad. Se cree que de esta mujer, de la esposa de Cam, viene el gen nefilim. ¿Se acuerdan que hablamos anteriormente de los nefilitas, que eran los gigantes que existían en la tierra, que fue producto de los hijos de Dios con las hijas de los hombres? Ok, entonces esta mujer, por la descendencia que vamos a ver más adelante, se cree que ella volvió a traer el gen nefilita a la tierra. Entonces, esta mujer con Cam engendra a Cus, a Mizraim, a Fut y a Canam. Ok, entonces vamos a ver, Cus engendra a Nimrod. Nimrod es un personaje muy importante en la Biblia. Más adelante se le dedica un capítulo a una ciudad que él fundó, a la ciudad de Babel. Una ciudad muy mala, que Dios destruye. Vemos que fundó Nínive, fundó Sodoma, Gomorra. Todas estas tres ciudades fueron ciudades tremendamente malditas por Dios. Eran ciudades que estaban llenas de idolatría, llenas de fornicación. Pero una fornicación ya, dice la palabra, que los hombres y las mujeres dejaron su uso normal. O sea, eran aberraciones lo que pasaba en estas ciudades. Más adelante vamos a ver cómo Dios las termina destruyendo. Ok, este es Nimrod, el hijo de Cus. De Mizraim, de esta raíz salieron los filisteros. No sé si tú conozcas la historia de David y Goliat, que está en la Biblia. Vamos a ver que estos filisteos eran gigantes. Sabemos que Goliat era un gigante. La Biblia dice que tenía cuatro hermanos. En total eran cinco hermanos. Que David y sus hermanos terminan matando a estos cinco gigantes. De Futh, de la descendencia de Futh, también tuvo descendencia. Está en la Biblia, pero no vamos a tratar porque no sale nada importante de aquí. Igual que Jafé, no sale nada que podamos hablar. Pero yo te digo, lee tu Biblia, lee las descendencias y vas a ver que también Futh engendró hijos e hijas. Aquí vamos a ver a Canam, también que es hijo de Canam. Canam. ¿Qué pasa aquí con Canam? Canam tiene una historia muy importante. Cuando Noé se baja del arca, dice que Noé siembra una viña. Y que al paso del tiempo toma el fruto de esa viña. Sabemos que la viña pues termina siendo fermentada un licor. Noé se embriaga con esa viña. Entonces Noé cuando se embriaga, no sabemos por qué razón, viene Canam y lo encuentra borracho y desnudo. Entonces Canam se burla de su padre y va a llamar a Jafé y a Sem y les dice que vengan a ver a su padre ebrio y desnudo. Cuando ellos llegan, ellos no quisieron ver a Noé en la situación en que él se encontraba. Dice la palabra que ellos agarran un manto y corren espaldas y tapan la desnudez de su padre. Entonces cuando Noé despierta y se entera de lo sucedido, Noé lanza una maldición. Pero aquí lo curioso que Noé no maldice a Canam, sino que maldice a Canam. Maldice a su nieto. Entonces decimos por qué al nieto, pero más adelante vamos a entender por qué Noé maldice a Canam. Vamos a ver que de Adán a Noé pasaron 10 generaciones, pasaron 10 generaciones. Cada generación en la Biblia cuenta por 40 años. Quiere decir que de Adán a Noé pasaron 400 años. Entonces vamos a ver que sobre este hombre, Canam, cae una maldición. Ahorita vamos a ver de qué se trataba esa maldición y por qué Noé, en vez de maldecir a Canam, maldijo a Canam, el hijo de Canam. Ok, vamos a dejar esta generación de Canam que es la generación mala, la línea mala. Ya la tratamos, ya la conocimos y la Biblia simplemente la borra. Lo mismo va a pasar en este caso. Ahora vamos a ver la línea buena. La línea buena es la línea de Sem, que quiere decir renombre o prosperidad. De la línea de Sem desciende Taré y de Taré desciende Abram. Abram quiere decir padre del pueblo. Aquí vamos a ver que de Noé a Abram nuevamente pasaron 10 generaciones, o sea, volvieron a pasar 400 años. Y qué le dice Abram a Noé, perdón, qué le dice Dios a Abram, que él va a conquistar el pueblo de Dios. ¿Cuál era el pueblo de Dios? Toda la tierra de Canam. Ahí la maldición de Noé. Recordamos, Noé maldice a Canam. Y Canam funda todo lo que era la tierra de Canam, que era la tierra prometida. La tierra que 400 años después Dios le promete a Abram y le dice que él va a ser el padre de todas las naciones. Y que va de aquí de Abram, se empieza un proceso para poder conquistar la tierra de Canam. Todo lo que a éste le poseía, decía la maldición, ahí lo vas a leer en la Biblia, le tenía que pertenecer a Sem. ¿Y quién era Sem? Aquí viene siendo Abram. Abram encendra a Isaac, a Jacob. Y de Jacob van a salir las 12 tribus de Israel, que ahorita vamos a leer más adelante, cómo estas 12 tribus de Israel toman lo que es la tierra de Canam. Ok, hasta aquí vamos a ver cómo Dios marcó la historia de la tierra en tres eventos. La creación del mundo, la creación del hombre y la destrucción de la tierra a través de un diluvio. A partir de ahora vamos a ver que ya la historia cambia, ya no por eventos, sino por personas. A partir de ahora vamos a ver que lo que marcan la historia son personas. Vamos a ver que empieza con Abram, luego con Jacobo, y por último de estas tribus de Israel, de Jacob, va a salir José, que es el último que vamos a tratar en este libro de Génesis. Lo que nos falta de Génesis ahora es la historia de Abram, la historia de Jacob, y la historia de José. Entre el capítulo 10 y 12 está el capítulo 11, que vamos a ver que es una historia que Dios inserta. Es una pequeña historia, esta ahorita es la que vamos a tratar para antes de entrar a Abram, como ya dijimos en la otra clase, porque hay que dedicarle muy buen tiempo a Abram. Es una historia muy bonita, pero no queremos perdernos de ningún detalle, no lo queremos tratar a la ligera. Entonces hoy vamos a continuar y vamos a empezar aquí a ver el capítulo 11, que es Babel. Bien, ¿qué es Babel? Ok, Babel es una ciudad que fue fundada por Nimrod. Ya habíamos dicho que este Nimrod es un descendiente de Cam, de la línea Mala. Entonces Dios, no sé por qué pone un capítulo específico en esta ciudad. ¿Qué pasa? Nimrod fue un hombre que siempre estuvo en revelación, se le reveló a Dios. Dios, cuando baja Noé del arca, le dice a él y a sus hijos que se extendieran por la tierra y que poblaran la tierra. Y este Nimrod, este es el primer intento de hacer un imperio, de levantar un imperio. Este hombre, ya habíamos dicho que probablemente era un hombre más alto. La Biblia lo pone como alguien grande, como alguien que a lo mejor que se le temía, porque dice que era cazador. Y los libros históricos dicen que era cazador de hombres. O sea, se ve que era un hombre muy malo a quienes le temían y le obedecían, al parecer. Porque este Nimrod empieza a querer formar su imperio y entonces le dice a la gente, vamos a hacer una ciudad, vamos a levantar un imperio. En contra, esto iba en contra de lo que Dios les había dicho que hicieran, que se extendieran. En cambio, él quería concentrar todo y empezar un dominio. Ahí vemos el primer que quería hacer imperio en el mundo. Nimrod, como ya dijimos, dice la palabra, la Biblia, que por primera vez empiezan a coser ladrillos. Aquellos usaban el adobe, pero nunca lo habían cosido. Aquí ya lo cocen, empiezan a hacer ladrillos, dice la Biblia. Y dice Nimrod, hagamos una estructura que podamos llegar al cielo. Entonces construyen lo que conocemos como la Torre de Babel. Babel quiere decir confusión. ¿Qué era la Tierra de Babel? Era un sigurat. ¿Qué es un sigurat? Eran estructuras que se usaban antiguamente, que es una torre escalonada con una base cuadrada. Se dice que esta torre pudo haber medido 90 metros, pero sacando, pues ya saben, los estudiosos, que se, los científicos, empiezan a meter un poquito más. Y se cree que por el peso que pudo haber tenido esta torre y por el material que se usó, no pudo haber tenido más de 60 metros. Esta construcción termina siendo algo en contra de Dios, porque dice la palabra que ellos la quisieron construir. Y dice la palabra que es para que lleguemos al cielo. Obviamente no es literal lleguemos al cielo, sino que este hombre quería retar a Dios, quería mostrar su grandeza, quería ser grande como Dios, en el sentido que quería él dirigir a la humanidad. Entonces dice la palabra que Dios dice, bajemos y veamos qué es lo que están haciendo. Porque hay una, tienen una sola lengua y se entienden muy bien. Entonces Dios aquí manda que se confundan. Aquí Dios empieza a poner por primera vez la diferencia de lenguaje. Antiguamente, en este tiempo, se hablaba un solo lenguaje. Pero dice la Biblia que en este momento desciende Dios, nuevamente volvemos a oír de un Dios, el ojín, que habla en plural. Pues dice, ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces dice, así los esparció Jehová de ahí sobre la paz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Ellos al momento de confundirse, de que ya no se entendían unos con otros, entonces ya a fuerza tuvieron que hacer lo que Dios mandó, que cada quien tomara su lugar. Como ya vimos, como ya vimos anteriormente, Jafet se fue para Europa, Sem se quedó en lo que era la tierra de Israel, Asia, y todos los cananitas se fueron para África. Ya vimos más adelante en la tierra que va a ser tomada por Abraham. Fíjense qué precioso estuvo todo este estudio del día de hoy, cuánta información tuvimos. Te repito, en la próxima clase vamos a empezar a ver ya todo lo que es la toma de la tierra de Canaán y cómo se fundó el pueblo de Israel. Nuevamente yo quiero esta noche volverte a invitar a que tú vayas al Espíritu Santo, que tú le consultes. El día de hoy quiero comentarles, yo estuve escuchando noticias, estuve viendo muchas cosas en las redes sociales, y la gente dice, Señor, ¿qué está pasando? Este es el fin del mundo, están temiendo, pero están temiendo sin hacer nada. Déjame decirte, esto, lo que estamos viviendo el día de hoy, no es el fin del mundo, ni siquiera se acerca a lo que es el fin del mundo. Déjame decirte que los eventos del fin del mundo son cosas tremendas, son cosas tremendas de verdad, pero tenemos una esperanza. La clase pasada yo te dije que el pueblo de Dios va a ser arrebatado. Dios no va a permitir que su pueblo pase por lo que Apocalipsis nos dice. Yo te invito a que tú quieras ser parte de ese pueblo de Dios. Hoy es el día que tú puedes arrepentirte, que tú puedes venir a Dios. Yo te invito a que este sea el día que tú tomes esa decisión. Recuerda, esto es De la Mano y yo soy María Morel.